Ya son tres semanas que los paseños vivimos con cortes de agua, unas zonas son más afectadas que otras. Lo cierto es que nos chocamos con una realidad que nos advirtieron hace muchos años, pero no hicimos caso. Hoy y por primera vez en su historia la paz está sin agua. La población aún está incrédula con la realidad. Buscan cómo guardar este líquido vital en baldes, botellas, bañadores y lo más difícil para muchos es ver la forma de utilizar pero moderadamente, ya que después de varios días hasta una semana recién tienen nuevamente acceso al agua. Ya la verdad no tenemos agua, en la zona donde yo vivo no hay. ¿En qué zona vive? Aquí en Calajahuira. ¿Cuánto tiempo está sin agua? Una semana. ¿No vinieron cisternas, los carros? No hay nada. Nosotros tenemos que buscar o comprar ya de las tiendas. ¿De qué manera están ahorrando en casa el agua? No, pues no hay, no se puede ni de ningún lado, no hay. La verdad es un problema porque ni para cocinar ni para lavar la ropa de los niños. Le cuento que no hay agua. ¿Hace cuántos días está sin agua? Yo vivo en Chiquiaguillo y ya estoy desde el día viernes sin agua. ¿Ya va a ser una semana? Sí. Y aquí mi mamá vive pero solamente horitas viene. ¿Y de qué manera está usted cuidando el agua, está comprando botellones, bidones? Lo que chorrea de la lluvia nomás. En él estamos todos, los bañadores estamos ahí. ¿Hay que bañarse en bañador, tratar de cuidar esa agua para el baño? ¿Hay que ver la manera de protegerse? Sí, porque no hay ni en la ducha, no hay nada. ¿A bañarse como antes? Sí, con baldecita. Dos semanas ya no tenemos agua. ¿Y de qué manera está guardando agua? ¿Cómo están viviendo? Hay un pocito pero no viene siempre que estamos pidiendo que ven a la cisterna, no tenemos agua. Aquí en la avenida sí viene cisterna, pero aquí no viene. ¿Cómo están cocinando, cómo se están bañando? Estamos traiendo del pocito que hay ahí, ahí nomás. ¿A bañarse como antes, en un bañador? Como la mar y mar. Aquí está preocupante porque hace tres días que no está llegando ya aquí el agua y estamos ya recibiendonos en tachos, en bidones, hasta ya en bidones de pete ya estamos recibiendonos ya para poder ya, poder lavar, digamos, los servicios y poder lavar en la mano ahí, con eso estamos ya tratando de acionarnos nosotros mismos. El tema de la ducha, ¿cómo le estás haciendo antes? ¿En bañadorcito, en un tachito? Sí, estamos ahorita con, ya sobre bañador tenemos que ducharnos porque estos mismos estamos ya usando para el baño, para el baño, yo también lo uso para lavar mi auto, ya entonces estoy ahogando, digamos, ya el agua. Si pedimos a EPSA muy encarecidamente que venga por favor a la zona de Villa del Carmen, que aquí también ya no tenemos agua, hace tres días que no está llegando, por favor se lo ayudo a que se haga presencia por aquí con las cisternas.